Aquel 17 de junio del año 1994, Juan Manuel Velázquez, un niño que para la época contaba 8 años de edad, fue reportado como desaparecido cuando, según testigos, un hombre lo obligó a abordar un carro blanco y se lo llevó con rumbo desconocido cuando cuidaba carros y motos en un sector del Centro Comercial Santiago Plaza. Mi hermanito en ese tiempo dejó de ir a estudiar porque iba a ir a acompañar a mi hermano, supuestamente que es que para el Centro Comercial Galerías, para el Centro Comercial Galerías, a acompañarlo a cuidar carros y motos y mi hermano, el grande, se descuidó un momentico, cuando se descuidó ya mi hermanito no estaba por ningún lado, nada, apareció, fue un negrito, un negrito que andaba con él y el negrito dijo que es que, que a él lo había llamado un carro blanco y que lo montaron en el carro y ya, le dieron al negrito, corra pa' allá y a él lo montaron y se lo llevaron y hasta el sondeo y no sabemos nada de él. Y es que a pesar de todos los esfuerzos hechos por sus padres y demás familia, el caso de Tato, como era conocido entre sus amiguitos de la época, pasó a ser parte de las estadísticas de los desaparecidos en Colombia. Mi mamá y mi papá eran como locos, desesperados, mi mamá se fue por allá, para todas partes, recorrió casi todo, Cartago era andando, se fue para partes lejanas, buscarlo, se fue para partes lejanas a buscarlo, a buscarlo y hágale y hágale con gente que es importante de esos que sabían reencuentrar a los niños y no, 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 nunca supo nada de él, todo se quedó así, ¿no? Desde entonces, sus padres y sus ocho hermanos empezaron a vivir una agobiante incertidumbre sobre la suerte que pudo haber tenido el joven, que hoy tendría 32 años. Lo que quieren es saber qué pasó con Juan Manuel, si ya no existe, o como afirma doña Dora Elisa Arenas, con su amor de madre, guarda un presentimiento de que Tato aún está vivo y quiere saber de su familia. Mi mamá siente que él está vivo y mi mamá sabe lo que yo estoy haciendo, que yo estoy por acá, que él está vivo. Mi mamá presiente y mi mamá siente que él está vivo, porque mi mamá dice que ya nunca le dieron pruebas de que él está así, entonces no, no, él está vivo. Hoy su familia abriga la esperanza de que con la publicación de esta nota, alguien que conozca de su paradero se pueda comunicar con ellos y dar por terminado el drama que desde hace tantos años los mortifica. Yo quiero que toda la gente, mi gente de Cartago, que es tan buena, me ayuden, me colaboren para que reguen todas las redes sociales y yo sé que él está vivo y yo sé que él va a aparecer, entonces para que todos me ayuden, para que se vaya al mundo entero y encuentren a mi hermanito. Por eso, ruegan a quien conozca algo sobre Juan Manuel, para que se comunique con su familia en Cartago, porque lo único que quieren es acabar con la incertidumbre que los embarga ya por más de dos décadas. Me pueden contactar al número 312-273-0303, se los agradezco mucho, República de Francia, Cartago, Valle.